En abril comienzan los talleres para los chicos más grandes y para los adultos. Este año tenemos cuatro talleres, que son el taller de fotoarte, el taller de cocina, el taller de folclore o matro folclore. Decime a ver, a un viejo que no entiende nada, ¿qué es matro folclore? El taller de matro folclore pretende transmitir las tradiciones y aprender los bailes tradicionales a todas las edades, desde los bebés. Por eso matro, porque la idea es que vengan los nenes más chiquitos con su mamá o con su hermano o con su papá para experimentar la experiencia de las tradiciones y también folclore para los nenes más grandes o para los adultos. Y me queda uno, que es el taller de coro, que también va dirigido a todas las edades y la pretensión, digamos a mediano o largo plazo, es formar un coro con voces de niños y con voces de adultos. Bueno, una de las profes creo que la tenemos acá. Sí, acá tenemos la presente. ¿Qué vas a hacer vos? Yo estoy encargada del taller de fotoarte y el taller de cocina. Que estos dos talleres ya están funcionando. Mañana son las primeras clases. Son para niños de tres años en adelante. Y bueno, la idea es un poco atravesar el arte a través del juego, que los chicos puedan experimentar diferentes ramas del arte jugando y conociéndose a ellos. Y vamos a tener algunas sorpresitas durante el año, vamos a tratar de hacer algunas actividades en conjunto con los demás talleres y muestras y demás. Bárbaro. Tres años en adelante, ¿con qué tope de edad máxima, digamos? Bueno, y hasta ahora tenemos hasta 12, 13 años de edad. Pero bueno, si quieren tener una edad más grande, también estamos abiertos. También. Y vos dijiste recién, yo pensaba, cocina. Sí. ¿Eh? ¿Y qué le vas a enseñar a un chiquito de tres años, por ejemplo, con respecto a la cocina? A ver. Y bueno, la semana pasada tuvimos las clases de muestra y, por ejemplo, hicimos pizzas entre todos, donde amasamos, y hicimos pizzas de colores. Así que los chicos estuvieron comiendo pizzas azules, rojas, experimentando también a través de juego para los más chicos. Si bien, es decir, se enseñan algunas recetas y vamos conociendo los materiales y las herramientas, la idea es que se diviertan y puedan hacer cosas diferentes. Daniela Cura es la profe de Folclore y Matro Folclore. Y Karina Sánchez es la profe de Coro. Ah, otra cosa importante es que por ahí también tenemos abierta la red a través del Facebook, que para ahí, para consultas o para cosas más personalizadas, podemos satisfacerlas por ahí. Bueno, Barro. Que tengan un buen año. Muchas gracias. Realmente. Y a las órdenes de ustedes, como siempre. Gracias, muchas gracias. Gracias.